Como es la ciudad de Tarapoto, Morales, la banda de Chilcayo, que es una urbe que viene inclusive desde Cacatachi, tienen que estar pues trabajándose. Luego de las declaraciones del gobernador regional de San Martín, Walter Grundel Jiménez, quien señaló que no estaba de acuerdo con la construcción de la Alameda de la Peruanidad en la avenida Micaela Bastidas, cuya construcción empezó. Juan José Flores Flores, decano del Colegio de Ingenieros, señaló que han pedido una reunión con el equipo técnico de la comuna provincial. La reunión se realizará este lunes 22 de julio, donde esperan e informen sobre los estudios que realizaron para proceder con la construcción de una Alameda turística en esta calle. Bueno, nosotros hemos solicitado ya a la Municipalidad Provincial de San Martín, al área de infraestructura, información que vengan a exponernos precisamente este próximo lunes. Deben llegar ellos a exponernos todo el proyecto de la Alameda, que es materia de la pregunta que vienen realizando, porque finalmente todo lo que se proyecte mejor hasta acá en nuestra ciudad, como es la ciudad de Tarapoto, Morales, la banda de Chilcayo, que es una urbe que viene inclusive desde Cacatachi, tienen que estar pues trabajándose coordinadamente con el área de Catastro de la Municipalidad. Esta área de Catastro es quien tiene ya a la mano los parámetros urbanos del diseño de nuestras calles de la ciudad, y lo único que nosotros necesitamos es pedir a ellos, a quienes estamos solicitando que nos expongan, si este proyecto ha recogido ya estas modificaciones del plan de desarrollo urbano que está vigente, porque eso es lo primero a lo que nosotros tenemos que aspirar, la problemática en la ciudad, en la urbe, es tan grande que tenemos que ir en conjunto mejorando. Me ha llegado un llamado de atención a la municipalidad también para que empiece a recuperar estos espacios que están siendo ganados por algunos malos vecinos. Acá tenemos, por ejemplo, la continuidad de lo que va a ser esta Alameda cuando llegamos casi al límite con Morales, donde ha sido la ex-Rústicas, que todos ustedes conocen, han construido un acceso muy peligroso de concreto para acceder, y lo más lamentable para nosotros también es ver que han puesto rejas, si nosotros vemos el alineamiento de las calles que vienen desde la casa de los bomberos que existen ya en el lado de Morales, y se alinean con otras otras calles y vienen por la parte de la Alameda, se van a dar cuenta que esas rejas que han colocado de esta infraestructura, de lo que ha sido antes la rústica, prácticamente ha invadido y ha ganado, y entonces la municipalidad no hace prácticamente nada. Nosotros estamos coordinando con ellos, ya saldrá nuestro pronunciamiento, primero queremos que nos expongan cuáles son los alcances de esta Alameda que se van a construir por etapas que hemos escuchado, y una vez que la municipalidad nos puede exponer, nosotros vamos a tener un conocimiento completo y podamos sacar el pronunciamiento que corresponde. Asimismo, el decano dijo que el área correspondiente debe explicar si para la ejecución tomaron como referencia el plan de desarrollo urbanista, toda vez que necesitamos contar con Alamedas en puntos estratégicos, sin embargo, también se deben realizar obras de mejoramiento de la vida. Necesitamos ampliar donde se pueda, lo que hay que ver es acondicionar los espacios que tenemos, mejorando la transitabilidad en otras vías, mejorando también con Alamedas, hay varias Alamedas que se pueden hacer en la ciudad, que tienen que ir de la mano con el plan de desarrollo urbano que está vigente. ¿Se puede o no hacer ahí? Eso es lo que queremos saber, o sea, de que se puede hacer, se puede hacer, pero hay que ver cuál es el diseño que tenemos de esa parte de la ciudad, porque podamos tener varias vías que al final vas a ir a terminar, una pequeña vía en el girón, por decir, de la universidad, que es a donde ya no tienes más para expandirte, entonces hay que ver cuál es realmente esa opinión que necesita, pues, conjuntamente con el Colegio de Arquitectos, nosotros como colegios profesionales, para emitir esta recomendación a nuestras autoridades, que es lo que necesitamos hacer. O sea, la sensación que podría tener el exalcalde no estaría de todo así. Bueno, yo creo que son opiniones, es válida también toda opinión, hay que recogerlo, inclusive hay vecinos que nos han alcanzado, nosotros como Colegio de Ingenieros, la intervención, para ver qué es lo que se está programando en esta obra, y por eso es que nosotros precisamente hemos solicitado a la Moción Provincial de San Martín para el próximo lunes 22, 10 de la mañana, en este auditorio del Colegio de Ingenieros, una exposición a la cual les invitamos a que puedan estar también todos ustedes presentes. Finalmente, manifestó que pedirán que dirigentes de la zona puedan estar presentes, ya que son los beneficiarios directos. Primero hay que socializar, hay que ver con la presencia del área de catástrofe, la municipalidad, que esté presente para que ellos también nos digan si han recogido esta petición, por ejemplo, cuando un propietario cualquiera quiere hacer su ampliación o su mejora de su vivienda, ¿qué se solicita? Se solicita dos documentos a la municipalidad, uno que es el certificado de alineamiento y otro que es el parámetro urbano. Entonces, se supone que el área de catástrofe ha coordinado con el área de estudios sobre estos documentos, y eso es lo que nosotros queremos saber el lunes 22, cuando ellos nos expongan. Entonces, ahí vamos a hacer nosotros las preguntas técnicas que correspondan, de tal manera que la sociedad civil tenga de su gremio técnico el Colegio de Ingenieros y al Colegio de Ingenieros Arquitectos, que también le estamos invitando a participar, podamos tener una opinión en conjunto.